Nalitos de mi corazón, ¿cómo estarán el día de hoy? Yo estoy súper feliz porque el día de hoy, Nalitos, está llegando la actualización nueva del fútbol. El fútbol que yo siempre les canto, el fútbol, no paren, no paren, no. Así es, Nalitos, maravillosos. Ya se viene la nueva actualización y aquí les tengo todas las imágenes súper épicas que me han enviado porque ustedes saben que yo soy chismosa y me entero de todos esos chismes antes que todos ustedes. Y yo dije, pues nada, yo tengo que enseñarle a mis niños todas estas imágenes maravillosas. Entonces, para que tú te puedas enterar de este chisme, nos vamos a sentar aquí, chicos. Yo estoy demasiado feliz, pero recuerda, antes de decirte chisme, que te tienes que pegar un súper like y suscribirte a este canal y seguirme en Instagram como NalaGamer, Nalito, maravilloso. Te voy a comenzar a leer todas las cosas que me llegaron. Este chisme, porque ustedes saben que yo soy chismosa. Entonces, bueno, a mí me dicen la chismosa para que le digas a todos tus niños todos los chismes que están que arden, que están que queman. Aquí te voy a empezar a leer. Dice así, la temporada de la XD Nación ya está aquí. Bienvenido al equipo. Hola, Nala. Has hecho un gran trabajo recogiendo las piezas y encontrando todas las cajas secretas. Ahora que los campos están preparados, los preparativos para que el fútbol ruede, avance rápidamente, el admin ha convocado a NIMDA para esta y están preparando muchas cosas nuevas para la... Dios mío, ¿para qué? Me imagino que para el campeonato, para la cosa, ¿verdad? Ay, Dios mío, pero yo estoy demasiado contenta. O sea, me voy a sentar aquí en la fuentecilla porque esto me pone, me pone como emocionada. Yo, como buena cotilla que soy, me he enterado todo lo que viene a PKXD para contártelo. Dios mío, no puede ser. Por Dios, Dios mío, esto está espectacular y ersantísimo. Esto está épico. La verdad que sí, yo me siento maravillosamente feliz de contarles este chisme del fútbol. No pare, no pare, no. Que el fútbol no pare, no pare. Esto está espectacular. La verdad que sí, que venga esta nueva actualización, esto es épico. A mí me parece que está increíblemente maravilloso y yo te voy a seguir echando el chisme. Ve esto, ve esta imagen. O sea, esta imagen donde está este aquí pateando del fútbol, están jugando. Mira, wow, por allá la copa del mundo. Este, este, la, la, ¿cómo se llama esto? Como que el globo aerostático, pero es un globo de pelotas. Y abajo, te voy a leer, ve esto, ve esto, pero me voy a ir para otro lado. Me voy a ir para otro lugar aquí. Vamos a ponernos aquí frente a mi casilla. Y te voy a contar sobre el nuevo pase de temporada y nueva mascota. El nuevo pase de temporada de XDNexion tiene todo lo que necesitas para divertirte como un buen pelotero. Y tiene una pinta increíble. Esta temporada, el pase, cuenta con una mascota exclusiva, el armadillo, que fue creado por Admin para celebrar este momento. Además, el pase premium también incluye un uniforme. Súper deportivo para el equipo de la XDNexion. No sé, es en inglés, Gordix. Un balón de la embajada, un silbato que se convierte en balón y artículos de mobiliario. Wow, son muchas cosas interesantes, ¿no crees? Y para los que les gusta lo rápido, los artículos pueden ser liberados más rápidamente, dando un impulso a su pase. Pero si quieres los artículos aún más rápido, también es posible tener todo lanzando con el pase de temporada acelerado. ¿Sí se acuerdan que si quieres tener todo aceleradito, tú... Ya va. ¿Qué? ¿Por qué yo no he agarrado eso? ¡No me había dado de cuenta! ¡Vean esto! Voy a agarrarlo para ver que me sale, para yo poder crear mi cosa. O sea, es una parte de la... una parte del estado de fútbol, ¿dónde estábamos? A ver, estrellitas, qué bonito cuando sale. Tienes que cliquear por dos, por dos. Y me da el círculo. Yo creo que, ¿será que ya tengo todos? No lo sé. Pero bueno, después investigo. Ok, chicos, ¿por qué aparece aquí? No entiendo. Sigamos leyendo, Nalitos Maravillosos, uniformes exclusivos. Ninda también ha decidido celebrar el momento y creó un espeluznante look deportivo para convocar a su equipo. Un balón con alas. ¿Qué? E incluso trajo algunos de sus mejores artículos. Al ver todo este movimiento, Maxine decidió entrar en el campo y llamar a todos los chicos para divertirse y creó un nuevo uniforme. Un nuevo lanzador en su equipo. Se emocionó tanto que decidió traer artículos como Ninda. Vean esta imagen. Aquí está Maxine jugando a las pelotas con Ninda. Qué increíble esto. Miren, miren la ropa, miren la pelota. Esto está increíble. Para aquellos que sigan y disfruten del campeonato mundial de fútbol de Qatar, las camisetas temáticas de los países competidores también estarán. Porque aquí se desacuerdan del chisme que yo les había contado. Bueno, sí, está la de Brasil. Está la de México. Vean esto. Esto está increíble. Vean a todos los que están aquí con sus camisetas de los países más preferidos que ustedes quieran. Hay 32 equipos nacionales que se pueden encontrar para su uniforme deportivo. O sea, puedes conseguir las 32 banderas de tu país favorito. Puedes elegir el uniforme de tu país o del equipo que más te guste para formar parte de él. Impresionante, ¿verdad? O sea, yo siento que esto está, esto está, esto está que arde, esto está que quema, esto está que arde, esto está que quema, que quema, que quema. Dios mío, es demasiado feliz. Yo no sé ni lo que estoy cantando. Ahora que viene, nuevo minijuego en la zona. No lo puedo creer. Si crees que las novedades se han acabado, tengo una cosa más que contarte. La temporada de XD Nation viene con un nuevo minijuego. Es el momento de demostrar todo tu talento en el campo marcando muchos goles. ¿Qué? No puedo creerlo. Viene un nuevo minijuego. Vean acá en la pantalla que les estoy dejando esta imagen tan increíble del nuevo minijuego. Nuevo terreno a Pekekis de Builder. Un nuevo terreno y artículos con temática deportiva estarán disponibles para crear parques y otros juegos de Pekekis de Builder. Con estos artículos podrás crear tu propio estadio y gradas de fútbol y empezar tu propia liga. Ahora depende de ti. Llama a tus amigos y elige tu uniforme. Entra en el campo para marcar muchos goles y organiza a tu público para animar y celebrar juntos la temporada XD Nation de Pekekis de... ¡Wow! 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 ¡Esto está épico! Dios mío, cómo me encanta, cómo me gusta, cómo me fascina que me den estos chismes con anticipación para yo poder traérselos a ustedes. La verdad que me parece algo genial. Me parece súper increíble. Me parece épico. Me parece que esto va a estar, pero bueno. Está que arde, está que quema. Y me encanta que se estén enterando de todo lo que viene, Nalitos, porque todo lo que viene está muy, muy épico. Ya les mostré las fotografías. Ya les dije todo lo que va a venir próximamente. Entonces, bueno, ya nos queda esperar que el fútbol no pare, no pare. No, que el fútbol no pare. Esto está demasiado maravilloso. Yo siento, yo siento que me va a dar un patatux. Porque ya yo creo que llegué a esto. Me quiero poner mi bandera. ¿Cuál es tu equipo favorito? Déjame en los comentarios para saber cuál es tu equipo favorito. Pero el mío yo no sé. O sea, yo siempre he leído Alemania. También me gusta Montononón. Me gusta ver cuál es el otro que me gusta. Portugal también me gusta. Me gusta Montononón. España, tío. ¡Olé! Pero no sé, no sé por cuál camisa me voy a definir y me voy a decidir en esta temporada de fútbol aquí en PKXD. Me parece que está súper increíble, Nalito, maravilloso. Recuerda pegarte un likeazo y suscribirte a este canal si te gustó mucho este chisme. A mí la verdad que me encantó Montononón. Y espero que próximamente estés activo al pendiente pero caliente porque ya falta muy poco. Y creo que faltará un día para que llegue esta... ¿Qué te pasó, amigo? ¿Me das miedo? ¿Por qué te actúas así y ya el Halloween se terminó? Mi amigo, está así como que se subes enfermado. Como si le duelen los huesos. Recuerda estar activo y estar pendiente porque la actualización ya se viene, se aproxima. Esto es una piedrita. ¡Ay, qué linda! Y tienes que estar activo. Tienes que estar siempre vigilando aquí. Activa la campanita de notificaciones de Nala para que no te pierdas ni un video mío. Porque siempre yo estoy aquí con los chismes, pero en la homba. Chismes, candelas, que están que arden, que están que quema. Tía Modoro, un montononón. ¡Chau, chau, chicos!